¿Qué es el neoliberalismo? No entendemos muy bien de dónde vino, qué es exactamente, etc. Entonces yo creo que en muchos casos estamos tratando de aclarar en qué consisten estos cambios que sucedieron en los últimos 40, 50 años y de un país a otro varía en cuanto a cuánto entró, cuánto no entró a Argentina, por ejemplo, comparado con Chile no entró tanto. Esos elementos que hemos visto acá en Chile, en Estados Unidos. El sector público, que el mercado básicamente fue la mejor manera de organizar la sociedad en todas sus dimensiones y que el Estado tenía muy poca utilidad, limitado a ciertas funciones, como proteger la propiedad, el ejército, etc. En realidad la evolución del neoliberalismo no ha sido un Estado más débil o un Estado más chico. En realidad ha cambiado el rol del Estado. Ya no es el Estado de bienestar, ya es el Estado que genera mercados, que genera... que contrata al sector privado, por ejemplo, que ha cambiado las cosas que apoyan. Por ejemplo, las universidades ya no reciben tanto apoyo del Estado, otras cosas más. En cuanto a la educación, los actores políticos principales han sido ciertos grupos del sector privado que son... Algunos tienen motivaciones de lucro, pero no creo que eso es el grupo más significante. Obviamente la educación es un potencial mercado grande que se puede explotar y hay algunas compañías que lo están haciendo. Pero hay también un sentido común, en parte por la proliferación de facultades de negocio, business schools, que hay muchísimos ahora. Muchos jóvenes ya tienen un diploma en business, un degrado. Ya en los periódicos hay una sección de business, pero no hay una sección de laboral. Entonces, el sentido común del business ha llegado a ser hegemónico. Y la lógica de un buen negocio ha sido la lógica que se debería regir tanto en el sector público como en el privado. Entonces, mucha de la gente que promueve esas políticas neoliberales no son necesariamente corporaciones con fines de lucro, sino personas que han asimilado ese concepto de una escuela se debe manejar como un negocio. Porque los principios del buen negocio deben ser los principios del sector público. Esa transferencia de esas ideas del mercado al sector público ha llegado a ser un sentido común, que no se cuestiona. Muchos hombres de negocio como Bill Gates, por ejemplo, los nuevos filántropos, han tenido éxito en el mundo de los negocios y quieren transferir esos conceptos al sector público. Pero lo que no hemos hecho, como académicos, por ejemplo, no hemos estudiado qué es lo que sucede cuando transferimos ideas de un sector a otro. O lo que diría Bordeaux, un campo a otro. Entonces, vienen siendo unos supuestos ideológicos más que una reflexión empírica de la sabiduría de transferir esas ideas. Y, por ejemplo, un concepto en los negocios, el control estadístico de la calidad del producto. Puede tener mucho sentido en un negocio eliminar la varianza de productos si estás construyendo un motor para un avión o una hamburguesa o algo así. Pero en una escuela tiende a distorsionar la enseñanza, la enseñanza-aprendizaje, que es lo que hace la escuela. El negocio produce productos normalmente en serie, que todos son iguales. Entonces, la estandarización tiene un sentido. El control estadístico del producto tiene un sentido. El control estadístico de los alumnos no tiene un sentido porque crea incentivos perversos y consecuencias inesperadas que no son positivas. Pero no estudiamos esa transferencia. Es posible que algunas ideas de otros sectores se deben transferir. Pero no sabemos cuáles funcionan bien y cuáles no. Simplemente aceptamos la idea de que lo del sector privado es más eficiente, es más eficaz, es más... Y lo público debería portarse lo mismo. Eso es... El desafío nuestro es, yo creo, cuestionar ese sentido común. No, que lo público, que la escuela tiene su propia lógica. La lógica no es estandarizar y control estadísticamente, sino de respetar la diversidad de los estudiantes. De que cada uno es diferente y que requiere una forma de entender lo más holístico que un examen estandarizado. No sé cómo cambiamos ese sentido común. Pero muchos, incluso profesionales de clase media como nosotros, hemos asimilado ese sentido común. Nuestros hijos salen bien en los exámenes estandarizados. Nos convienen los exámenes estandarizados. Pensamos en términos de la cuantificación. Uno puede decir, mira, tengo toda esa evidencia cualitativa sobre el valor de este currículum, pero la persona típica va a querer números. Como eso es muy blanda, necesitamos gráficas, necesitamos números, necesitamos tablas, necesitamos comparar. Y no se puede comparar si no tiene cuantificación ni si no tiene números. Eso es un sentido común muy fuerte en todos nosotros. Incluso los académicos, que cuando queremos citar, como acabo de hacer, estudios que demuestran que la escuela pública es mejor que la privada, recorrimos a la estadística, resultado de exámenes, entonces reproducimos ese mismo sentido común en defender la escuela pública. O sea, estamos ya dentro de la lógica de ellos. Hay un psicólogo, George Lakoff, que ha escrito mucho sobre la idea de que tenemos esos marcos conceptuales que nos hace creer cosas porque nos convence no la evidencia, sino el marco conceptual. Y ese marco conceptual se va reenforzando a través de la repetición. Y es casi fisiológico porque los neurocircuitos al cerebro se vuelven fisiológicamente fuertes. Entonces hay ciertas cosas que creemos simplemente porque los creemos y los hemos escuchado, es un sentido común. Y cómo cambiar, él da el ejemplo de los debates políticos, por ejemplo. En los Estados Unidos los republicanos, como George Bush, manejan esos marcos conceptuales como el valor de la familia, el hecho de que nosotros, hay que elegir a nosotros porque te vamos a proteger, porque somos fuertes, que vamos a apoyar al Pentágono, etc. Y en un mundo inseguro esos marcos conceptuales se venden. Mientras que los demócratas son más estado de bienestar. Nosotros les vamos a cuidar y eso no, si hay que elegir entre la seguridad y quien me cuide, uno va a elegir la seguridad. Entonces los debates se llevan a cabo a través, no de evidencias empíricas y información y todo eso. Aunque los demócratas siempre tratan de convencer racionalmente con información y eso, en realidad la gente no responde a eso. Porque la gente ya tiene esos marcos conceptuales que se pueden y son muy profundos y que responden entonces a esos marcos conceptuales. El sector público no es eficiente, el sector público es muy rígido, muy burocrático. O sea, eso no es necesariamente cierto. El sector privado, fíjese, tratemos de llamar el número 800 para una aerolínea o algo así, es horriblemente burocrático, mucho peor. Sin embargo, todos creemos esos mitos porque muy adentro tenemos esos conceptos implantados. Y yo creo que la dificultad que tenemos es de alguna manera volver a que la gente crea de nuevo en lo público, en el bien común, en esos valores que ya hemos perdido en muchos casos. Gracias. 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 Gracias.